Las artes plásticas encuentran cada año un espacio privilegiado en la fiesta de la cultura iberoamericana y así lo confirmó en esta vigésimo séptima edición la apertura de la muestra personal barrunto del escultor holguinero Luis Ramón Silva. Para la exposición compuesta por 50 obras, el creador se inspiró en objetos e instrumentos comunes de los ambientes campesinos, logrando una multiplicidad de lecturas que universalizan lo más autóctono de las raíces cubanas. Aquí están mis padres, aquí está mi abuelo, lo que me enseñaron, está resumido en las piezas. Durante la jornada se realizó además el streaming 60 años de palabras a los intelectuales en el cual se rememoró el hecho protagonizado por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz y se reflexionó sobre la importancia del diálogo, el debate y el consenso en la contemporaneidad. Los panelistas resaltaron asimismo la necesidad de acudir a las raíces nutricias de la revolución cubana para continuar transformando la nación siempre bajo los principios de dignidad, independencia y antiimperialismo. A través de las plataformas digitales fue transmitida también una revista cultural internacional en la cual confluyó el talento musical y danzario de otros pueblos del mundo como México, Argentina y Alemania. La fiesta de la cultura iberoamericana que se extiende hasta el 30 de octubre entregará en sus próximas jornadas el premio nacional de poesía Adelaida del Mármol y desarrollará el décimo taller regional de intercambio y experiencia, cultura y resiliencia en comunidad. Desde Holguín, Ángulo Ancho y Bernardo Cabrera para el Sistema Informativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!